Hola amigas hermosas, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy muy bien y que tengan una excelente semana El día de hoy vamos a hacer este maquillaje, está un poquito cargado de brillo, colores metálicos Y yo sé que a ustedes les encanta este tipo de look Y como ven, acompañé este maquillaje con unos labios en color uva Últimamente me han pedido muchísimo maquillajes para proms o para graduación Y bueno, les traje esta propuesta, espero que les guste De hecho, estos colores tierra, bronce, dorados, combinan muy muy bien casi que con cualquier color de vestido Ya sea verde, combina muy bien con los rojos, con los beige Está muy de moda lo que es encaje, el nude Y este maquillaje me parece que va a ir perfecto, perfecto con tu vestido Así que empecemos Lo primero que voy a aplicar va a ser mi hidratante de Embryolisse Y mi primer de Bare Minerals, el Prime Time Como acaban de ver, ya apliqué mi hidratante y la prebase Las paletas que voy a estar utilizando para este maquillaje son estas que a mí me encantan Y desde que me llegaron me fascinan y no dejo de usarlas Son estas de Costal Essence, que son del kit Style Eyes Si ustedes andan buscando como que un kit de sombras que tenga todos los colores Como colores básicos, colores más coloridos, colores oscuros Este kit es de verdad muy muy chévere Voy primero a aplicar un color palo rosa como este Y lo aplicamos en la cuenca Seguiremos difuminando el color en ambos lados Y ahora voy a aplicar este color que es como un rosa metálico Y esto simplemente lo hago para dejar una tonalidad rojiza en la cuenca Y a lo que abro mi ojo pues se vea un degradado muy bonito en tonalidad rosa Ahora voy a aplicar un tono más oscuro, también metálico Y es un cafecito para dar profundidad Ahora vamos a maquillar el huesito de las cejas con sombrita color beige Muy bonita Y esto va a ayudar a que se degrade mucho más la sombra de la cuenca Ahora en el parábado móvil aplicaré un tono bronce metálico Y ahora voy a aplicar este pegamento que me va a ayudar A que el glitter que voy a aplicar posteriormente se quede por mucho tiempo Y no se salga de su sitio Vamos a estar aplicando un glitter en color bronce también Y ahora delineo mi parpado superior con delineador líquido Unas capas de rímel y luego unas pestañas postizas también Por cierto, delineamos la línea de agua color negro Y delineamos la línea de las pestañas inferiores con un delineador en lápiz en color café Ahora sí, vamos a aplicar nuestras pestañas postizas Y listo Ahora vamos a pasar al rostro Voy a iluminar el área de las ojeras Difumino con una esponja Difumino todas las áreas donde he decidido iluminar Y ahora voy a aplicar mi base En este momento la estoy aplicando Y la distribuyo bastante bien con una brocha Ustedes pueden hacerlo con brocha, con esponja, como ustedes gusten Estoy utilizando una base oscura para hacer mis contornos Me gusta utilizar el producto en crema Porque se me hace mucho más fácil Lo difumino con una esponja húmeda Y luego pongo una brochita con cerdas bastante firmes Para que pueda yo hacer los trazos mejor Ahora sello todo con un polvo compacto Y esto lo voy a aplicar en todas las áreas Menos en el área de debajo de los ojos Lo que voy a aplicar debajo de los ojos Va a ser este polvo suelto de Ben Nye Y el Banana Powder Y también lo voy a aplicar por debajo de los contornos Para que se vea mucho mejor, más definido el rostro Barro lo que apliqué en las ojeras Porque no quiero que se mantenga por mucho tiempo Y ahora hago mis cejas Con este delineador café Y ahora aplico un rubor Este es de Costum Sense Y es muy muy bonito el color Ahora con esta paleta de contornos Voy a dar contorno a mi nariz Con colores cafés Ahora voy a aplicar el Champagne Pop de Becca Me gusta muchísimo Porque deja un brillito muy bonito en el rostro Y ahora aplico este labial de Ofra En color uva El color es Manhattan Y listo Bueno chicas, espero que les haya gustado Todo el proceso de hacer este maquillaje Espero que no les haya resultado tan complicado Yo sé que ustedes pueden hacerlo Y si lo hacen, por favor Caguenme en Instagram o en Twitter A donde ustedes quieran subir sus fotografías No olviden de seguirme por todas mis redes sociales En todas estoy como Makeup City Pop Y también tengo YouNow Así que muy pronto estaré haciendo transmisiones en vivo Para todas ustedes Las que me quieran seguir por allá No olvides que tenemos videos nuevos los martes y los jueves Si a ustedes les gustaría que agregara otro día Díganme qué día les gustaría que hiciera videos Les mando un besote De aquí hasta donde te encuentres Y nos vemos en un próximo video Bye bye Y otra opción sería Si no quieren utilizar los labios tan oscuros Podría ser unos labios en color nude Como los que llevo ahora El color que tengo es el Cashmere de Lime Crime Revisando las fotos Me pareció que a mucha gente le puede gustar los labios oscuros Pero también a otras les puede gustar los labios Un poquito más claros Así que les dejo ambas opciones Si todavía no te has suscrito Por favor suscríbete aquí Aquí, aquí Estoy esperando que te suscribas A ver Ahora Ahora ¿Ya? Ok, listo Nos estamos viendo el próximo jueves ¡Muah! 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 ¡Gracias!